Música 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 ¡Gracias! 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 Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida de Dios. Un recuerdo de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste. Yo recuerdo los momentos tan felices, cuando se amas de tu pan por el tronón. Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste porque lo que hiciste porque lo que hiciste. Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste porque lo que hiciste porque lo que hiciste. Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste porque lo que hiciste. Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste porque lo que hiciste porque lo que hiciste. Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste. Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste. Si te sientes el secreto de tus pedazos, la encarga de la vida, tu sueño, que perdiste porque lo que hiciste. ¡Gracias!